Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en el que un grupo de delincuentes asaltaron a mano armada a un comerciante agrícola. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la noche en la calle 9 de diciembre. Cuando se disponía a cerrar su local, de pronto ingresaron estos dos hombres, lo amenazaron con sus armas y se llevaron todo el dinero, repuestos de vehículos, entre otras cosas de valor con ayuda de sus cómplices. Tal y como se ven en estas imágenes, antes de ingresar al local, los zampones deciden cubrir sus rostros. Sin embargo, una cámara de seguridad ya los había captado descubiertos. Al interior del local se encontraba el comerciante junto a cuatro trabajadores, los cuales fueron reducidos a golpes por estos violentos zampones. Al finalizar el atraco, los delincuentes salieron con rumbo desconocido, llevándose una camioneta que estaba estacionada en la calle. Según fuentes policiales, los ladrones, cuyos rostros quedaron al descubierto, ya habrían sido identificados y su captura sería solo cuestión de horas. El chimbote, las cámaras de seguridad de un grifo, registraron el momento en que dos delincuentes armados amenazan a dos trabajadoras y le arrebatan sus canguros, con todo el efectivo que habían recaudado hasta ese momento. Los zampones esperaron que la estación estuviera vacía para entrar en acción, y en menos de un minuto apoderarse de más de mil soles. Con el botín en su poder, los ladrones abandonan el lugar a paso ligero, cruzaron una avenida y se confundieron entre la gente. Estas imágenes se encuentran en manos de la policía, que está en busca de estos fascinerosos.